Bueno, ¿cómo andan? ¿Se divirtieron? ¿Jugaron con el pienso pienso que les mandaron las maestras? Vimos algunos dibujos que nos mandaron y les quedaron preciosos. Yo voy a tratar de dibujarlos también, a ver si me salen tan bien. Y quiero acordarme, ¿cuáles eran las pistas que les mandaron? Uno decía escamas, decía aletas y decía boca. Me parece que estábamos pensando en un pez. ¡Muy bien! Y después otra decía trompa, cuatro patas y pelos. ¿En quién estaríamos pensando? Ay, yo estoy pensando en un animal muy grande que tiene unas orejas, una trompa y que se llama elefante. Bueno, ¿y en la última pista se acuerdan cuál era? Yo creo que sí, decía pico, alas y plumas. Muchos de ustedes pensaron en un pajarito. ¿Saben en quién pensé yo? Lo voy a dibujar para que lo vean. A ver, primero el pico. Ay, no me está saliendo muy bien. ¿Saben en quién pensé yo? En un loro. ¿Conocen a los loros? Eso que les gusta repetir mucho las palabras que nosotros decimos. Bueno, acá quedaron dibujados los tres animales que representamos cuando jugamos al pienso-pienso. Pero ahora yo voy a elegir uno que me gusta mucho. Voy a elegir el loro y quiero representarlo de otra manera. No voy a dibujarlo porque no me quedó muy lindo y me dio mucho trabajo. Pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a representar los movimientos que hace mi boca para decir esa palabra. ¿Me ayudan? Si yo digo loro, a ver, ¿dónde empieza a trabajar mi boca? A ver si se dan cuenta. La lengua. ¿Quién se puede tocar la lengua? La lengua. Vamos a dibujar lo que hace. La lengua sube. ¿Se acuerdan que sube y llega hasta el paladar que es redondito? Y después no se queda arriba, baja y apronta la mano. Y ya hice el primer dibujo. Y ahora vamos a ver cómo sigue trabajando nuestra boca para decir la palabra loro. ¿Cómo se pone la boca? A ver si se dan cuenta. ¿Se pueden mirar en un espejo? La boca se pone bien redonda. Vamos a dibujarla. El labio de abajo, el labio de arriba y la boca que se pone bien redonda. Y dice loro. Y seguimos. A ver si se dan cuenta a quién trabaja. Y hace el sonido, parece el sonido del motor. La lengua va a subir. Toca y le da golpecitos al paladar. Y después, en vez de quedarse arriba, baja hasta el caminito. LORO Otra vez, la boca que se pone bien redonda, el labio de abajo, el labio de arriba y la boca bien redonda LORO Y esta palabra ya está completa ¿Vamos a contar los dibujos que hicimos? La L, voy a dibujar la fichita para el... La L, la O, voy a dibujar la segunda fichita La R, voy a dibujar la tercera fichita y la O nuevamente la cuarta fichita Y voy a representar, ¿se acuerdan cómo es el dibujo de la cantidad del 4? Se parece a una sillita Bueno, el que se anime y tenga ganas en casa después de jugar al pienso pienso y hacer los dibujos puede dibujar la palabra LORO Se animan, después no pueden mostrar un video o alguna foto Bueno, que pasen lindos y después no pueden mostrar un video o WrestleMania ¡Zaú! 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 Gracias por ver el video.